Música Música Cuando terminamos, te diste la suerte y en ese momento te desconocí. Como que tu amado todavía me creí, tu cuerpo y me perdoné. Es como a mi vida que me sorprendiste con tu necesidad. Por el tiempo junto creo que merecí escuchar mi canción. No te olvidé, pero te confieso que no te olvidé. No te olvidé, pero eso no quiere decir que no te confieso. No te olvidé, aunque vuelva a caer sin ti. Tal vez no importa, aunque yo no te explico. No me quiero decir que no te quiero. No te olvidé, pero de dentro de tu corazón. Que no te importa si tu valor es el loco que eres hoy Si no lo voy a soñar Ya no me pregunto más Después de ti ¿Quién querés? Ya no me olvides Pero eso no quiere decir Voy a volver contigo Que vuelvas a insistir A veces nunca me ríos así y te veo Pero antes de ti Te deseo No te olvidaré Que no te importa Si a veces importa si no lo voy a soñar Es lo que eres hoy No voy a soñar Ya no me pregunto más Después de ti ¿Quién? ¡Y quiero ir a ser lindo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!